¡Suscríbete al canal! Los representantes de la protagonista de la serie a todo ritmo han hecho comentarios al respecto. Alan Menken y Lin-Manuel Miranda se unirán para componer la música de la cinta, a la cual agregarán canciones nuevas. Rob Marshall dirigirá el proyecto con un guión de Hane Goldman, y se espera que la producción elija locaciones de Puerto Rico y Ciudad del Cabo, África. La versión live action de la sirenita no cuenta hasta ahora con fecha de estreno. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.mx